Hola, en el video de hoy voy a tener una invitada especial Yo, la Trini, mi nueva chica como ya la conocen He hecho dos videos conmigo y este es el tercero La idea que tenemos es hacer un maquillaje para una sesión de fotos Y la Trini no tiene idea qué va a hacer No sé Así que está centrada en los ojos y en los labios Pero yo creo que voy a filmar todo, tal vez la parte del rostro la ponga como rápida Vamos a ver si funciona, no he probado este maquillaje en nadie Así que puede que sea totalmente un fail Esperemos que no, esperemos que funcione porque en verdad me tinca mucho Y es una tendencia que he estado últimamente en maquillaje, en moda, en todo en verdad Y es juntar el rosado con el rojo y incorporarlo en un look Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día Espero que salga bien, si les interesa siguen viendo el video Para partir vamos a poner primer en los ojos Estoy ocupando una catriz Y voy a ocupar varias sombras de distintas paletas Así que no es necesario que tengan estas paletas si quieren recrear este look Solo necesitan colores rosados y rojos, oscuros y claros para hacer una transición La Trini no tiene idea de lo que voy a hacer Incluso está escuchando esto de rojos y rosados recién, ¿cierto? Sí, ahora tenemos que sellar este primer Y lo voy a hacer con una sombra rosada clarita Que va a ser esta Es una de Colourpop, no sé ni cómo se llama Se llama Secrets Esta es mate y lo voy a poner en todo el parpado Va a ser, este look va a consistir principalmente de un delineado muy intenso rojo y rosado Que va a ir en degrado Y lo quiero llevar muy para afuera Porque este no va a ser un look como social Va a ser algo más editorial Porque lo quiero en verdad para una sesión de foto Entonces voy a llevar los colores bien hacia este lado Para que se vea intenso Voy a probar en un ojo a hacerlo con este producto Que son unos colores en cremita de la marca Imagic No sé dónde se pueden comprar Pero yo creo que por internet los pueden encontrar Voy a ir mezclando este rosado, este rojo y el blanco Para empezar a hacer como un degradé Voy a ponerlo primero en un ojo como decía Y después sellarlo con sombras para ver cómo funciona Y si no se ve bien lo voy a hacer solo con sombras Ya, entonces ahí tengo los tres colores Voy a tomar un poco el rosado aquí en un lado Y voy a tomar blanco Y voy a empezar a hacer un rosado más claro Y ahí voy a partir con este delineador Que sirve como para cejas o para delineador Voy a tomar de esto Y este va a ser el primer color que vamos a aplicar Desde la esquina interior Ahí tenemos el primer color Ahora vamos a pasar al rosado que teníamos al principio Sin blanco Y vamos a aplicarlo en el centro Voy a ir a arreglar acá porque la trina miró hacia arriba y se pasó Mejor voy a sellar lo que ya llevamos Para que no se vaya a arruinar de nuevo Entonces vamos a partir con un rosadito Para sellar el principio Ya, vamos a sellar el principio con ese color De la paleta Morphe 35U Ahora con este color De la de Colourpop Que es Fair Play Vamos a sellar la otra parte Lo que es más oscuro Ahora vamos a tomar el rojo De la paleta con colores en crema De esta Estamos tomando el rojo solo Y vamos a seguir Y esta es la parte Que tenemos que hacer El wind eyeliner Abre Estoy haciendo esto Antes de hacer el maquillaje de rostro Porque así puedo perfeccionarlo Sin problema Porque como ven Hice uno así súper feo Y ahora La trina mira hacia el frente Y lo puedo limpiar Y ver el ángulo en que tiene que quedar Entonces me puedo equivocar todas las veces que yo quiera Ir perfeccionándolo de a poco Y no arruino el maquillaje de rostro Y ahora eso Lo tenemos que sellar Con sombra roja Voy a ocupar mi sombra Inglot Y ahí en la esquina interior Voy a poner Esta sombra Que es Es On Defense Es un rosadito claro con brillo En la esquina interior Para dar un Ahora voy a terminar el otro ojo Y después parto con el rostro Y voy a adelantar todo Así como va a ser todo en cámara rápida Salar es lo único que nos falta Y vamos a tomar un delineador Rojo Con este rojo más oscuro Y ahora vamos a pasar De nuevo la paleta con cremitas Voy a tomar del rojo Entonces ya estamos haciendo un degradé Entre el delineado Y ahora vamos a sacar rosado Mejor voy a Sellar eso No sé si sea buena idea Pero lo voy a hacer igual Voy a sellar eso Con sombras Vamos a ocupar este lip gloss De MAC Se va a aplicar en los ojos En el rostro En los labios Pero esta vez lo vamos a ocupar En los labios Y ese sería el look final Ahora nos vamos a ir A sacar las fotos Espero que les haya gustado el video Y este maquillaje Como más editorial Yo creo que voy a subir este video Cuando ya tenga las fotos Así que las voy a insertar ahora Ojalá queden lindas Gracias a la Trini Por ser mi bella modelo Siempre Siempre Y nos vemos para la próxima ¡Chao!